El tema de hoy son las mamás. Hay distintos tipos de mamás. ¡Apples! Las mamás relajadas. ¡Apples! Mamá, te tengo que decir algo. ¿Qué hijo? ¿Qué quiere? Me saqué un rojo, me saqué un uno, uno. No importa, hijo, está bien. ¡Manzanas! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es mi manzana! ¡Es mi manzana! ¡No! ¡Ahí tienes! ¡Ahí tienes! ¡Ahí está la manzana! ¡Toma! ¡La manzana! La mamá alterada, mamá. Voy a ir a la casa de un amigo. Oye, hijito, pero recuerda. Me voy a mirar por dos lados cuando caminas en la calle. Ah, y no se te olvide, siempre usar una chaqueta o si no vas a tener hipotermia. Otra cosa es que tienes que tener ese pelito más corto o si no vas a pensar que eres mujer. Ah, y no te saques una nota roja o si no nunca vas a ser un genio como quisiste. ¡Pero mamá! ¡Quiero ser un rapero! Pero, hijito, los raperos me hacen sentirme mal en la guata cuando los escucho y siempre dicen carabatos. Vas a ser un mal niño y cuando tengas una esposa, la vas a usar con un lático y la vas a pegar simplemente por una sopa de puta mierda. La mamá consentidora. La mamá consentidora. Me sacó un sitio en la prueba de matemáticas de pre-kinder. Muy bien, mira, toma todos estos juegos. ¿Qué es eso, Robert? ¡Ah, me loco, casi me muero! ¿Qué es eso, Robert? ¡Ah, puta mierda! ¡Ah, ya le vio! Es una madre distraída. ¡Mamá! 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 ¡Hija de perra! ¡Despierta, perra! ¡Mamá! ¡Uh, me gusta! Pero, mamá... ¡Ay, te voy a mandar un mensaje para que me respondí! ¡Mamá! 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 ¡Oh, me llegó un mensaje! ¡Me has obligado a hacer esto! ¡Hola, hija! ¡Hola, hijo! ¡Ah! ¿Ves a que no eres mi hija? ¡Mamá! ¡No me interesa! ¿Qué? ¿No puedo comer una manzana en paz? No, no puedes. Estamos llegando al final, al final, al final. Estamos llegando al final. Le voy a hacer una canción de tele. ¡Tú vicié! ¿La mamá odia apples? ¡No! ¡No! ¡Nada de apples para ti! En el próximo video, les voy a mostrar un video de apples. O si no, vamos a hacer un video de un blog cualquiera. Ustedes podrían avisarnos cuál prefieren. O, si no tenemos ningún comentario, vamos a hacer el de apples probablemente.